Hola, ahí estás Luis Arnol, te habías confundido de video, ¿verdad? Dame un minuto, voy a ponerle volumen aquí a tu bocina porque te tengo en el teléfono, ahí estamos perfecto. Luis, pues mira, aquí tenemos mucha gente conectada ya, esperando el estreno mundial de California, aunque vos ya lo estrenaste en video, en YouTube, ya hicimos una entrevista de lo que platicamos del tema, pero mira Luis, yo me siento muy contento de poder tener tu canción en la programación de La Farándola TV Show Radio. Y hoy pues la voy a poner en este momento, ya está lista aquí, vos sabes de esto, ya está lista en la plataforma, ahí dice ya California, solo para que le haga clic y escuchemos la canción, ¿verdad? Pero sí me gustaría Luis que dentro de, nosotros platicamos mucho con mi amigo Luis, somos amigos desde Guatemala, grandes amigos, yo lo quiero mucho como mi hermano y él a mí creo que también. Luis, claro, claro. Pues me alié con unos buenos arreglistas, ¿verdad? Como lo de Roberto Estrada y Germán Yorlano, hicimos la producción y pues ya la sacamos, ¿verdad? Y ahí la vas a estrenar el día de hoy, en la primera radio de California. Exacto, 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 fíjate que es, pues sí, es la primera radio en la que va a sonar la canción y aquí la voy a tener siempre. Y la verdad me siento muy contento, muy satisfecho de, pues de ser yo, siempre Dios me da esa oportunidad de ser yo quien haga algo por los demás. Y no lo estoy diciendo por presunción, vos me conoces, pero fíjate que habiendo tanta gente que hace radio, no están apoyando al artista local y eso es lo que a veces a mí me molesta demasiado. Porque sacan un programa de radio, pero ponen música que ponen las demás emisoras, entonces ahí no se vale, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, tiene que haber alguien que apoya a los de aquí y es lo que yo siempre he hecho. Y me siento bien, yo no hago el programa por hacer negocio, por hacer dinero ni por cobrarles a los artistas, que quiero que quede claro. Luis Arnaldo, yo no le estoy cobrando a él por ponerle su canción, ni a ninguno de los muchachos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo te sentís hoy, Luis? Estás en tu casa, te veo fresco. ¿Cómo te sentís que ahorita vamos a hacer el estreno mundial de California? No, pues muy contento, muy agradecido con tu persona por todo el apoyo que nos das a todos los artistas, porque los americanos acá en California, ¿verdad? Qué bueno, Luis. Decinos tus redes para que la gente te siga, porque hay muchas canciones de Luis, muchas canciones de Guatemala, por ejemplo, grandes éxitos de compositores guatemaltecos, y ahora pues él sigue siempre produciendo, ¿verdad? Y hoy lo que vamos a estrenar es de él, es canción nueva, la acaba de... La escribió hace unos años, pero no la había grabado, ¿verdad, Luis? Ahora ya la grabaste. No, California la compuse hace poco, ahorita por la pandemia. Ah, bueno, la pandemia. Para cambiar el cáncer y pander, porque sí las había escrito antes. Ok, ok. El cáncer y pander. ¿Saben que Luis, en una entrevista que tuvimos, comentó que él quiere ser como don José Ernesto Monzón, el compositor del paisaje, un compatriota nuestro, que en paz descanse, que él le escribió canciones a todos los departamentos de Guatemala. Entonces, Luis dice que le quiere escribir a los 50 estados de Estados Unidos, y aparte, pues, Agua y Puerto Rico, y aparte ciudades de cada estado. Dios mío, qué barbaridad, qué fuente de inspiración la que tenés que tener. Es una meta muy imposible de llegar, pero por lo menos vamos a componer algo de algunas ciudades, ¿verdad? Por lo menos lo más importante, la ciudad donde vivís, y Los Ángeles, California, el estado, que la verdad la canción está muy bonita. Bueno, pueden oírla, la vamos a escuchar en este momento, y después pueden buscar a Luis Arnoldo en las redes sociales. También están en las plataformas, me imagino que ya debe de estar la canción en alguna plataforma, o estás en proceso, para que la gente que te la quiera comprar, pues, amigos, colaboren. Un dólar cuesta la canción en la plataforma. Ese ya es dinero para él, ¿ok? Porque tiene que recuperar gastos de arreglos. Aunque él no lo hace también por negocio, lo hace porque es un artista verdadero, y le gusta exponer su talento. Gracias, Gustavo. Bueno, Luis, no es muy bueno para hablar, dice él, pero cuando hablamos fuera de transmisiones, uy, Dios mío, ¿quién lo para? ¿Verdad? Me agarraste desprevenido hoy. Por lo menos te bañaste, pero estamos en el video, ¿verdad? Bueno, amigos, ya hablamos bastante, estamos esperando, pero a nuestra gente le gusta ver todo esto. Así que en este momento, Luis, te felicito por este tema. Le vamos a dar play al tema California. Así que disfrútenlo. Gracias a todos. Aquí está la introducción ya, de lo que es California, con Luis Arnó, estreno mundial, aquí con Gustavo Sétimo, desde Los Ángeles, a través de la Paranía de la T-Show. Gracias. Todo es mejor para vivir una ilusión de amor.